Bueno, estamos en una gran partida en la que voy a ganar Ups, va un poco laqueado Bueno, en plan, ¿y yo qué le pasa? ¿Qué le pasa a los FPS si están muriendo? Bueno... Esta partida... Vacío ¿Y el Fortnite? En plan, lo sacaron ayer ¿Quién es Lolito Fernandez? Ese tío que se hace 30... no, ¿qué dice? 30 kills Eso me lo hago yo y yo... Lo puedo romper Yo, y si me tiro en... Túneles tortuosos, yo creo que abuso Yo abuso ahí y yo... Mira que abuso Yo que te calles, que no me voy a tirar en Pleasant Yo, ¿qué le pasa? Y me están hackeando tío Yo, yo, ¿qué le ha pasado? Ups... Están muertos... Yo no corre ¿Qué le pasa al muñeco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Me están boicoteando ¿Qué? 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 Yo, me han boicoteado, eh De nuevo ¿Qué ha hecho? Me están hackeando Goochie gang, 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 Go Bueno, la partida ha estado bastante entretenida, he ganado, pensé que se ha bogeado. No, he ganado, tú lo has visto, me ha estado como a 10.